Saludos galera, arrancamos nuevo episodio de VJ Tripping, nos vamos con una nueva semana de Jiu Jitsu La semana pasada no hubo vlog porque fue una semana corta, con bastante feriado No se hizo mucho Jiu Jitsu porque también me tatué un nuevo homenaje al arte suave Pero bueno, pilas, ya saben que si les gusta el Jiu Jitsu brasileño, que si hablan español Deberían suscribirse a este canal y también que si ya son miembros del equipo Si no lo han hecho conviertas en miembros ahí arriba Los espero todos los martes para el live chat 7 y media pm del Ecuador Y bueno, voy a dejar de hablar, vamos a arrancar, vamos a ver que nos trae esta semana Definitivamente Jiu Jitsu, así que vamos a rolear Con Charles, Charles Facha Rocha Con la misma licra de lunes, pero ya estamos miércoles aquí en la semana Y continuamos este vlog semanal que, les voy contando un poquito Va a ser el último vlog así normal, semanal, sin ningún tema específico que vamos a tener Porque de ahora en adelante, este tipo de vlogs los voy a hacer solamente, exclusivamente para miembros Pero eso no quiere decir que voy a dejarte de trabajar aquí en el canal En YouTube con VJTripping El tema es que las redes sociales hoy en día están dando prioridad al contenido En forma horizontal y corto, ¿no? Como los shorts, o como TikTok, los reels, ese tipo de cosas Entonces, he decidido que voy a dedicar mi esfuerzo a hacer bastante, bastante contenido diario Para YouTube Shorts, que de hecho es lo que más está moviendo el canal La mayor cantidad de suscriptores y todo, vienen a través de eso Y estos vlogs se van a seguir haciendo, pero van a quedar exclusivamente para miembros A excepción de los vlogs en los que sean torneos o visitas a academias Cosas especiales, que ahí sí se los voy a compartir Esa es la noticia, así que pilas a la gente que no se ha convertido en miembro todavía Y quieres seguir viendo estos vlogs, la verdad es que se los agradezco muchísimo Es un gran apoyo si se convierten en miembros Con eso podemos seguir haciendo este tipo de contenido Así que, por favor, conviértanse en miembros Se los voy a agradecer un mundo, un montón Y a los que no se pueden convertir en miembros, no se preocupen Vamos a seguir haciendo contenido a diario Aquí en YouTube van a seguir teniendo shorts Van a seguir teniendo información Van a seguir teniendo buen jiu-jitsu Vamos ahorita sí para la academia, adentro y turral de arte suave Para el treino de las 6 pm ¡Oh sí! ¡Suscríbete al canal! Rico día de sol acá en la costa ecuatoriana Y nos vinimos porque, como les dije, vamos a hacer clase con la fundación Me vine yo solo esta vez Pero aproveché para venirme hoy viernes temprano Porque en Ludus Beach, no sé si se acuerdan Esa academia hermosa que hay en Olón Va a haber hoy un seminario con Ariel Tortuga Delgado Que a mi punto de vista es uno de los competidores más importantes, relevantes, duros que hay aquí en el país Ha ganado bastantísimas competencias, ustedes lo han podido ver en el lente de BGA Tripping Así que dije, cómo no me voy a aprovechar esta oportunidad si ya voy para la playa Olón está en camino a Llampe Vi que había este seminario Así que dije, me voy sí o sí Ahora voy a pegarme ese treino Hacer un ratito de playa Esperar una y media del entrenamiento De ahí me voy para Ludus Beach Y después ya para Llampe Así que les voy a compartir un poquito de lo que es el seminario La clase Masterclass Con Ariel Tortuga Delgado ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 sin patear sin patear saca cadera perro saca cadera perro así vamos a despedir este vlog con un poco de cosas diferentes así que atentos a eso también nos pueden seguir en Instagram en TikTok básicamente ahí nomás me despido la verdad es que fue una linda semana buenos trenos le metí esperemos que la próxima semana sea igual, parecida o mejor así que pilas me despido ya saben conviertas en miembros apoyennos y disfruten más contenido del arte suave os adiós adiós gracias por ver el video